qué pasa gente cómo están aquí en un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar sobre el minijuego que puse en la comunidad de youtube estoy muy contento ya que a muchos le encantó vale hoy he dado el ganador bueno ayer he dado el ganador y hoy les dije que subiría este vídeo hablando sobre todo el minijuego y demás estoy muy pero que muy contento y muy agradecido de ustedes porque pensaba que no iba a participar tanta gente y han participado muchísimo y a todos les ha encantado al estoy muy pero que muy impresionados una idea bastante original la verdad si es verdad que mucho me lo habéis dicho y no lo he visto pero para nada en youtube vale así que bueno lo seguiré haciendo no se preocupen que habéis dicho mucho que que porque no seguirá haciéndolo y demás lo seguirá haciendo con otros personajes y demás para eso hoy cuando estén viendo este vídeo y ya estará puesta una encuesta en la comunidad de para saber sobre qué lo vuelvo a hacer vale este minijuego si lo quieren de class royale si lo quieren por ejemplo yo que sé de juegos que hayamos hecho en el canal o también va a haber una opción para que ustedes mismos me pongan de qué juego quieren que saquen los personajes esta última vez como sabrán ha sido de brawl stars y bueno espérense que me estoy liando mucho y les dije en el vídeo ayer les prometí que cogería a 10 personas al azar que hayan participado a lo largo del juego vale no tiene por qué ser en la última vez sino a lo largo y que no hayan ya ganado y yo los haya saludado para saludarlos en el vídeo y así que aquí tienen los saludos lo voy a dar ya y saludo van los saludos van para nicolás riaños ese guía el cabrera adri gameplays 333 gamer reni golden came dante casal josé leyo luis series raúl pimentel y alondra y barra ahí están los saludos gente ahí los tienen tranquilos seguiré saludando los próximos minijuegos y demás y vamos para ya hablar de este tema les pongo de fondo esto de class royale de brawl star vale espero que no les importe y lo primero que quiero hacer es decirles cómo se han ido eliminando como sabrán habían 21 brawler participando la verdad impresionante se han eliminado primero algunos que yo pensaba que iban a llegar incluso a la final pero estoy muy orgulloso con los que han llegado vale me han encantado la verdad llegaron a la final dos de mis favoritos y estoy impresionado aunque no han ganado pero llegaron a la final que es lo importante bueno en primer lugar el primero en eliminarse fue tara vale fue tara y tara no perdón madre mía que mal fue pam el primero en eliminarse a ver dónde lo tenemos por aquí está bloqueado para no lo he probado con lo cual no puede decir si es bueno o malo pero por lo que he visto no es un brawler que me encanta así que me pareció bien que se eliminara primero aunque yo pensaba la verdad personalmente pensaba que iban a eliminar el primero a mortis pero bueno vamos para ya con el segundo que eliminaron que fue mortis aquí sí que sí ya estaba prácticamente seguro que se iba a eliminar mortis bueno el segundo eliminarse como he dicho aquí está mortis una carta mítica y que no dudaba mucho en que fuera eliminado en las primeras rondas la verdad el tercero en eliminarse este simersor prendió ya que lo probado y me parece bastante bueno vale bastante no se sirve para todos los modos bien y demás fue bull aquí lo tenemos vale bastante bueno te digo la verdad pero fue el tercero en eliminarse cuarta en eliminarse piper aquí está a ver dónde está piper aquí la verdad piper era el favorito de muchos de ustedes por lo que dijeron en el mensaje que subió y muchos me dijeron que querían que piper llegara al menos a la final pero no ha podido ser fue la cuarta en eliminarse ya que a muchos le parecía que de cerca era un poquillo mala vale luego se eliminó la siguiente en eliminarse fue penny penny como vemos por aquí abajo no me esperaba que se eliminara ya que estaba bastante bien vale cuando aún no habían metido la actualización y demás luego el siguiente eliminado sería jesse jesse fue la siguiente después de penny la tenemos por acá siguiente eliminada y luego seguido de jesse fue bobo la verdad lo he probado últimamente no me parece de los mejores así que me parece bastante bien que lo hayan eliminado por esta zona más o menos vale como saben yo no opinaba ni nada ustedes eran libres de opinar lo que querían yo ni siquiera daba mi opinión la estoy dando ahora al final cuando terminó para que no influyera mi opinión para nada vale luego el siguiente en eliminarse barley vale vale la verdad duró bastante y pensaba que lo eliminarían también antes vale pensaba que iba a ser de los primeros ya que lo ve un pelín flojillo luego el siguiente en eliminarse rico jet este sí que me sorprendió ya que pensaba que llegaría más adelante vale bastante más adelante pero no fue el siguiente en eliminarse aquí luego se eliminó después de rico jet mitad mitad así que me sorprendió pero impresionante la verdad que pensaba que iba a ser casi finalista no pensaba finalista pero sí que pensaba que iba a llegar casi casi entre los cinco primeros luego este el primer legendario eliminado que todo el mundo decía aquí en esta en esta zona decían que los legendarios eran los que iban a llegar a la final y los que iban a ganar y luego aquí se surgió lo que viene siendo el primer eliminado el legendario que fue crow crow fue el primer legendario en eliminarse y la verdad pues me esperaba también que lo eliminara más tarde ya que no sé yo pensaba que se iba a eliminar primero spike que grow incluso vale no los tengo no los he probado no puedo opinar pero bastante bien ya que no esperaba que llegara a la final no quería que llegara a final la verdad luego el siguiente eliminarse cold cold también duró bastante tengo que decirlo llegó a casi la mitad superior está ahí ya casi llegando y ahí después se le acabó su suerte y lo terminaron eliminando ahí viene el siguiente eliminado que me sorprendió muchísimo muchísimo ya que estaba chetado vale y estamos hablando de dynamite que incluso lo eliminaron antes de que lo bajaran antes de que viniera la actualización del nerfeo eliminaron a dynamite justamente antes de meterla bueno no sé si se lo estaban oliendo que pero ahí cayó dynamite el siguiente en eliminarse brock brock también que llegó bastante alto ya estamos hablando de la mitad superior de la tabla bastante arriba y brock fue el siguiente en eliminarse el siguiente vale bueno la siguiente fue se lee el primer personaje que te dan el más común de dos y el más pues polivalente podríamos decir fue el no sé cuál fue pero de tercero cuarto quinto sexto séptimo en la tabla vale no en eliminarse sino que quedó séptimo se lee vale en sexto lugar tendríamos a el primo el primo yo he dicho ya que para mí es de los mejores que hay bueno en el principio del juego claramente vale ahora mismo te podría decir que hay muchísimos mejores que el primo después de jugar más y tener más experiencia pero en el principio del juego es de los mejores que hay por eso me sorprendió muchísimo que quedara tan arriba vale quedó muy pero que muy bien en sexto lugar no está nada mal incluso mejor que creo que es legendario quinto lugar se lo damos a poco poco que ya incluso había sido nerfeado seguía durando y luego logró quedar en quinto lugar gente poco aquí lo tienen bastante fuerte también bastante duro un rival que yo pensaba también que iba a quedar arriba pero no tanto luego aquí se viene otra sorpresa cuando ya todos creían que spike entraría en la semifinal spike es eliminado en cuarto lugar gente se eliminan todos los legendarios ya y no pueden seguir adelante bueno tercer lugar los tres finalistas que quedan quienes son frank darryl y tara vamos a ver quién ha quedado en tercero en segundo y en primero porque aquí la verdad yo esperaba que ganara o frank o darryl son de mis dos favoritos y quería que ganaran han llegado a la final yo estaba súper contento si te digo la verdad pero no podía dar mi opinión de que quería que ganara uno de ellos ni nada para que no fuera no darle de ventaja tara y demás pues bueno para mi sorpresa el tercer puesto se lo dieron a frank es lo más chetado que hay hoy en día en brawl star gente en la carta más chetada ahora mismo es frank y se ganó el tercer puesto yo esperaba que frank ganara vamos directamente ya pero aquí fue totalmente eliminado y ya yo por los votos que había si había visto en ese tercer puesto podía deducir más o menos quién iba a ganar ya no pero esperaba algún cambio pues no segundo puesto para darryl gente en segundo quedó darryl con lo cual primer puesto y ganadora del minijuego tara aquí vamos a ver a tara no lo tengo no puedo no puedo explicar si es buena si es mala no puedo dar a mi opinión porque no la tengo si te digo la verdad pero si es verdad que la ha visto jugando y es bastante bastante buena aparte muchos de ustedes le tienen muchísimo cariño y la han llevado a ser la ganadora del primer minijuego que ellos en la comunidad de youtube así que bueno espero que haya más torneitos como esto y muchos me dijeron y aquí se acaba la cosa cuando ya tienes un ganador ya está no gente ahora haré más minijuegos y lo que tengo preparado para más adelante es impresionante vale porque porque cogeremos a todos esos ganadores de minijuegos y los enfrentaremos entre ellos haciendo como un battle royal entre comillas vale de todos los ganadores de los minijuegos que hagamos como mínimo cinco o seis personas quiero meter ahí vale por ejemplo el ganador de brawl star el ganador de clash royale el ganador yo que sé de pon un ejemplo vale de angry shark un ejemplo vale de cualquier juego y el ganador de más juegos que ustedes me vayan diciendo y haré minijueguillos de esto vale bueno gente como ven tengo muchísimas cosas pensadas por ideas que no sea vale espero que les haya encantado el vídeo y si es así reventad el botón de like suscribiros para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!